Música 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 No me acordaré más, quién era yo, pues si Dios lo olvidó, también lo olvido yo, las cosas viejas pasaron, ahora son hechas nuevas, con Cristo. Música Hoy mi vida es mejor, mi amigo es Dios, hoy del cielo nos dio, un salvador, que murió por el mundo, para darnos la vida, es Cristo. Música Era la tempestad, era la soledad, el día llegó, el amor de mi Dios, con Cristo. Música 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 Música